El siguiente trabajo lo va a presentar Estefanía García. Es una infografía y es una cateterización venosa periférica. ¿Quieres decir algo antes, Estefanía? Bueno, nada, que buenos días. Mi nombre es Estefanía García, como ya ha comentado Eva. Y nada, que voy a mostraros mi trabajo que realicé para la asignatura de Alteraciones 1 en el trimestre pasado. Bueno, mi infografía trata del procedimiento de cateterización venosa periférica y lo he intentado hacer de una manera visual. El procedimiento en sí se trata de una canalización percutánea de una vena a través de un cateter que nos permite el acceso a la circulación venosa con el objetivo de disponer una vía de acceso para administrar líquidos, sustancias de cualquier tipo que el paciente pueda requerir. Como os digo, he intentado hacerlo de una forma visual, por lo que he intentado representar ahí una batea con todo el material necesario que está anotado ahí en esa especie de post-it. Y bueno, antes de pasar a la preparación, decir que creo que es algo que hay que tener en cuenta, que aunque sea un procedimiento y es una técnica que a veces podemos llegar a automatizar, pues no debemos perder nunca de vista que estamos con una persona y que debemos humanizarlo al máximo. Por ello, he separado la preparación que veis ahí en siete pasos, la he separado del procedimiento en sí, porque creo que es algo común a muchas técnicas de enfermería. Entonces, pues esos siete pasos que yo he colocado ahí son la identificación del paciente y nos presentamos, identificamos al paciente, preparamos todo el equipo que necesitemos, hacemos la higiene de manos siempre, preservamos su intimidad, como decía, priorizando la humanización del proceso, nos colocamos los guantes, verificamos que lo que tenemos, la fluidoterapia que tenemos, es la que está prescrita por el facultativo y ayudamos al paciente a colocarse en una postura adecuada. Bueno, el procedimiento en sí también lo he querido dividir un poco porque parece que todo junto era como demasiado. Entonces, primero he colocado ahí en ese círculo la preparación del equipo de venoclisis, lo sacaríamos del envoltorio, conectaríamos todas las conexiones y insertaríamos la fluidoterapia. Después de insertarla, la colocaríamos como a medio metro del paciente por encima y dejaríamos fluir un poquito para quitar las burbujas y cerraríamos el regulador. Después seleccionaríamos la zona que vamos a funcionar en el paciente con una serie de criterios para facilitarle al máximo la movilidad y para maximizar el confort, elegiríamos una zona más distal de la mano no dominante y tendríamos en cuenta también no colocarlo en una zona que esté dolorida o infectada o que presente una herida, que tenga una pérdida de sensibilidad. Una vez hayamos elegido la zona, colocaremos el tortor y buscaremos la vena que vamos a funcionar, buscando siempre esa sensación elástica y de ligero rebote antes de insertar la aguja. Desinfectamos con gasas impregnadas en antiséptico y ya pasaríamos a la colocación del catéter. Lo he dividido en 16 pasos, que parecen muchos, pero creo que también es bueno cómo sistematizar el proceso y tener en cuenta que son una serie de pasos que tenemos que hacer con cierta agilidad. Fijaríamos la vena, estirando un poquito la piel hacia abajo suavemente y en ese momento avisaríamos al paciente de que va a sentir una punzada rápida. Entonces introduciríamos la aguja con una inclinación de 20-30 grados, con el bisel hacia arriba siempre y en ese momento disminuiríamos un poquito el ángulo de la aguja. Bueno, canalizaríamos la vena y entonces veríamos un reflujo de sangre que si no vemos pues tendríamos que separar un poquito el catéter y girarlo suavemente. Retiraríamos el tortor, desecharíamos el fiador al contenedor que he puesto ahí, es el adecuado. Conectaríamos el equipo de venoclisis, regularíamos el flujo y fijaríamos con un apósito transparente para poder visualizar la vía por posibles cambios de aspecto. Todo esto al paciente se le estará haciendo eterno seguramente, por lo que requiere cierta agilidad y precisión. Los últimos cuatro pasos, están ahí los últimos pero no son menos importantes, que es dejar todo correctamente conectado. El paciente debe estar informado en cuanto a lo que le acabamos de hacer. regularíamos el ritmo de goteo, retiraríamos todo el material que hemos utilizado correctamente y por último haríamos la higiene de manos. He querido añadir ahí también que debemos anotar el procedimiento en la hoja de enfermería y también unas consideraciones en cuanto a la vigilancia de esa vía, que es una función claramente de la enfermería, teniendo en cuenta siempre y en mente las posibles complicaciones que pueden ocurrir, desde hematomas hasta infecciones, una flevitis, que son cosas de las que tenemos que estar pendientes. Y nada más, agradezco mucho a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, que me parecen muy interesantes y agradezco mucho haber podido participar también y valoro mucho el esfuerzo en esta situación tan atípica de poder sacar esto adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.